En este momento les presento a Cassandra Prieto, quien no la conoce, ahí por las redes sociales, con esa voz también sensacional y hermosa que a veces nos canta hasta con mariachi. Y también les presento y le doy la bienvenida por primera vez a Omar Antelo, presidente de Rumbo al Éxito. Bienvenidos, muchachos. Gracias, gracias. Ay, qué lindo de tenerlos aquí a los dos, de verdad. Personas lindísimas, personas que son exitosas en sus carreras y personas con un gran corazón. Los adoro. Gracias a ti por tenernos. Es mi segunda vez aquí. Ya, me estoy sintiendo VIP. Tú eres un VIP. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para ti, mi Omar. Claro. ¿Por qué la idea de Rumbo al Éxito? ¿Por qué la idea de Rumbo al Éxito? Es una excelente idea y me la han preguntado bastantes veces en siete años que tenemos, Leti? Siete años esta idea nació en el 2014, después de estar acudiendo a diferentes cámaras de comercio, a diferentes partes donde podía uno prospectar, buscar negocios, referencias. Y por más que íbamos, al final de cuentas, no alcanzábamos a tener la meta que buscábamos. Entonces, se me ocurrió la idea de este grupo, Rumbo al Éxito. Es un grupo, primeramente, que nos dedicamos a lo que es el networking, a referirnos entre personas de diferentes tipos de empresas, de diferentes empresarios. Y entonces, la idea inició más porque sentíamos que estábamos fracasando en el momento de buscar más referencias yendo a este tipo de lugares. Empezamos a crear este grupo, empezamos con una base de empezamos entre cuatro personas y llegamos a ser 37 personas. Ahorita somos solamente 22, pero la idea de Rumbo al Éxito es trabajar juntos y tenemos un lema, lo que es en Rumbo al Éxito, que juntos somos mejor. Entonces, nos iniciamos como familia y nos referimos entre los tipos de negocios de los miembros que están en Rumbo al Éxito. ¡Wow! Y para ti, mi Cassandra, ¿cuál es la diferencia de Rumbo al Éxito a otros negocios que hacen este tipo de networking? Muy, muy buena pregunta, Leti. Yo he pertenecido a varios grupos, la verdad. Yo soy una networking butterfly. Me encanta andar en todas partes. Pero la verdad, Leti, este grupo a mí me impactó porque he pertenecido a tantos y todos son similares. Vas a un lugar, tienen eventos, tienen reuniones, pero este es el único grupo que yo sé aquí en Tucson, primeramente es en español. Tienes que hablar español para poder ser parte del grupo. Es una persona de cada industria. Pero creo que la grande diferencia es que no es solo un grupo donde tú puedas entrar y decir, ¿sabes qué? Quiero ver a ver si, o sea, ¿quién refirió a quién? Hacemos un esfuerzo tan grande para vernos frecuentemente, para también crear una relación entre cada uno. Yo creo que como hispanos, pues nosotros, o sea, fiestas y todo, somos de abrazos, somos de... Y esa es la diferencia, que somos hispanos, nos queremos, nos abrazamos y la verdad, este grupo hacemos un gran esfuerzo por hacer una amistad aparte de no más referir. Yo creo que cuando vienen las referencias, uno quiere referir las personas que te inspiran confianza, que son tus amistades, que les tienes respeto. Y eso se ha dado, este grupo, a una plataforma donde no solamente nos estamos refiriendo como personas de negocio, sino también estamos creando y estableciendo más amistades y aprendemos mucho de cada uno. Entonces, eso para mí es la gran diferencia de este grupo en comparación a otros. Sí, un día me invitaron, gracias Omar, a que estuve ahí con ustedes. Y me encantó, me encantó, me sentí como en familia. A todos realmente los conozco desde hace tiempo, a todo el grupo, entonces fue maravillosa. Mi experiencia fue lindísima.